Además del mezcal, los tacos en el municipio de Villa Madero son famosos. Para muestra de ello, nos habla don Víctor Calvillo, mejor conocido como El Cuñado. ¿De qué son sus tacos? Son de bistec de tripa y de chorizo. ¿El más famoso me dijo el presidente? Creo que sí. ¿Cuánto tiene dedicándose a esto? Cerca de 40 años. Dedicado a esta profesión desde hace 40 años, don Víctor dice que se debe al buen trato, la fama y el sazón, el éxito y demanda que actualmente tiene. Sí, se empieza uno de abajo para arriba. Empecé con un puestecito en la calle, en la plaza, de hace 40 años. Se va subiendo un poquito a poco, echándole ganas a trabajar y echándole ganas a llamar gente y a atender a la gente como se merece para poder hacer una clientela. ¿Qué es lo que piensa usted que fue su éxito? La fama. Sí, sí, el sazón, las salsas, la atención a la clientela más que nada, porque la clientela requiere atención, estilo, carácter, todo eso, para que la gente pueda seguirlo a uno. Las salsas también son parte de esta fama. Todos los integrantes de su familia participan en este negocio. Es salsa de tomate y de jitomate, ensalada de jitomate también y ensalada de pepino. ¿Qué tanto ha avanzado en esos 40 años? ¿Han tenido la estructura, la atención a sus hijos? Ah, sí. Pues mis hijos ahorita son los que, ellos son los que trabajan conmigo. O sea, prácticamente es como una fuente de trabajo que tengo para ellos. ¿Sí? Porque, pues, no hay trabajo, pues ahí trabajan conmigo. Uno, entre semana trabaja nada más uno, en los días domingos trabajan mis hijas, me ayudan mis hijas, los sábados, los días de fiesta, mis hijas. A veces hasta mi yernos. ¿Ah, qué bueno? Sí, porque pues somos una familia y ahí está la fuente de trabajo hasta para mis yernos, cuando tenemos que descansar unos o otros. ¿A dónde se le localiza usted? En la calle Francisco I. Madero, número 335, en Villa Madero. Los Tacos El Cuñado, el más famoso de Villa Madero, informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.